¡Muy, pero muy buenos días! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a C9N de País. ¿Cómo estamos hoy con este espíritu ya de este Marte Santo? ¿Cómo te vas? ¿Por qué? ¡Bien! ¿Bien? Buenos días, buenos días a toda la teleaudiencia, a todos los que nos están acompañando. Ayer lo que me va, pero ¿se sigue manteniendo eso del que no se baila en esta Semana Santa? Bueno, hay que ver realmente, porque generalmente antes el viernes santo si vos corrías, ya te retaba ya la abuela, la mamá también. ¿Te acordás del viernes santo? No tenés que salir de la casa. Ni hablar fuerte. Eres guaspuina, no tenés que hablar fuerte. No, ni hablar fuerte. Y el tema de la cuaresma se respetaba, no había fiestas. Ahí sí comías carne el miércoles santo. No, es imposible. Era el poroto, la mantequita, la arvejita, todo. Si comías carne... Sí, eras una pecadora. Eras una pecadora, ¿cierto? Y teníamos miedo. Ah, ok, y lo mirá. Sí. Y el tema de las fiestas no se permitía. ¿No? Recuerdo en los municipios, en las municipalidades no se permitía el permiso para las fiestas. Es cierto. De Ipor y Farra, Carapé, fiestas no se permitía. Hoy en día ya medio que poco se respetaba. Incluso el carnaval en Carnaceno acá, por ejemplo, se suspendía o se daba un comunicado oficial para suspender en esta fecha. Claro, o se trataba de adelantar todo para que no coincida con cuaresma. Exactamente. Bueno, ellos tenían el hombre de la cuaresma. Y nosotros, ¿a quién tenemos acá? ¿De qué? Ellos tenían allá el hombre del... De la escalera. Nosotros le tenemos al hombre de las chipas. Dice que por acá ya comenzaron a hacer las chipas. Al hombre de las chipas. Después tenemos al hombre de las corpidoras. ¿Ah, sí? El tal Iván corpidor, pero que no está trabajando últimamente. Tenés razón. Bueno, arrancamos en 9N País. Arrancamos con mucha fuerza, con muchas ganas. Y este es el panorama de lo que es Encarnacion a estas horas de la mañana. Una hermosa jornada, una hermosa mañana. La gente ahí en sus hogares, la gente que tiene que llevar hoy su matula. ¿Por qué, Cintia? Porque este cambio de hora, obviamente nos acostumbrábamos anteriormente a que al mediodía o a las 12 teníamos que almorzar. Y hoy día llegamos a este horario en el que el cuerpo nos pide, pero es las 11 recién. Entonces recurrimos a nuestra matula. Y no solamente la matula para llevar algo para comer, también para guardar tu abrigo. Porque salimos tempranito, refresca un poquitito, llevamos abrigo y a esta hora ya hace calorcito. Así mismo. Bueno, así se presenta la ciudad de Encarnación en este punto horario. Les damos esta cordial bienvenida. Y por supuesto, estos son nuestros principales títulos que vamos a estar desarrollando en C9N País. Y arrancando con el recorrido. Desde luego, tenemos que irnos a Caguazú para hablar de una situación lamentable que ha ocurrido en esta zona del país. Donde lastimosamente hemos tenido este accidente de tránsito que cegó la vida de las familias. Lastimosamente, un accidente de tránsito que cegó la vida de tres personas. Vamos a tener los detalles. Bien, hoy nos vamos hasta este lugar. Vamos hasta la ciudad de Encarnación. Imagínate, este titular trabajó 14 años en España. Vino para esta Semana Santa y le robaron todo. Todo el ahorro que trajo. Y bueno, uno quiere venir. Una impotencia. Uno llega del viaje, después de tanto tiempo quiere visitar a sus familiares. Un ratito fue a visitarle a un familiar y ese momento fue aprovechado por los delincuentes. Ingresaron, se llevaron de todo. Joyas, computadoras y también dinero en efectivo. Bien, vamos a compartir esta información. Zona de San Antonio. Miren las imágenes. Y uno puede deducir. Se salvó de milagros. Una maniobra, aparentemente una maniobra fuera de lugar del vehículo que iba enfrente. Y a partir de ahí, este motociclista que cae sobre la capa asfáltica, el vehículo de mayor porte que estaba yendo, lo lleva por delante. Y hablamos de un caso fortuito. O sea, que el hombre se salvó de milagros. Esto ocurrió en la zona de San Antonio. Y vamos a tener los detalles también en el transcurso de nuestra entrega informativo. Nos vamos hasta otra zona del país con este titular. La zona de Pedro Juan Caballero. Le capturaron a este hombre que es indicado de ser un narcotraficante. Le vamos a contar todos los detalles teniendo en cuenta de que según los intervinientes se trata de un gran pez gordo. Asimismo, vamos a estar en esa zona del país también con Pedro Juan Caballero. Y de ahí nos vamos hasta el Alto Paraná, zona de Ciudad del Este. Situación que se da en muchos casos. En esta situación se habla de la aprehensión de una empleada infiel. Es lo que indica la información. Y vamos a tener los detalles también de este caso que ocurrió en Ciudad del Este. Bien, vamos a darle nuevamente la bienvenida a todos nuestros televidentes del país. Este es nuestro número de teléfono para que vos también puedas comunicarte con nosotros, enviar tu videíto, si estás haciendo chipa, si ya compraste la chipa y si encontraste estos descuentos que habla el gobierno que se darían con algunos productos de la canasta básica. Es muy importante que te pongas en contacto, nos cuentes qué está pasando en la localidad en la que te encuentres. Desde el 0986-153-410. Asimismo, queremos siempre que nos hagan el reporte desde donde nos estén acompañando, siempre en esta forma para que podamos tener una mejor calidad de imagen, que nos hagan la filmación del hecho que está ocurriendo, que lo hagan de esta forma sin que se mueva mucho también. Somos exigentes, para poder pasar. Reporteros tienen que ser... No somos tan exigentes. Lo que pasa es que hoy en día la mayoría ya sabe cómo hacerlo. Resulta que uno acostuma a grabarlo así para alzar el nuevo estado, ¿verdad? Sí. Entonces, y después hace la filmación y le ponen zoom, ahora y filmación. Entonces, lo filmamos así y lo van enviando a nuestro número y eso lo vamos a compartir después con nuestra teleaudiencia. Arrancamos nuestro espacio informativo. Ese es el número de teléfono al cual ustedes pueden ir compartiendo con nosotros. Escuché a Marcelo decir algo, Cintia. Se sigue utilizando ese método preparado de la chipa, el usar la hoja de la banana. La hoja de la banana es tradicional porque le da un saborcito, un olorcito especial a la chipa. Pero ese es el que se usa para el tatacuá. No, para lo normal. Hay que ver un poco si la gente de repente no... Hoy nosotros con Andrés probamos el chipa. Chipa manduí. ¿En serio? Es muy rico realmente. ¿Cuál es la diferencia? Y tiene un saborcito diferente porque tiene al tiempo de la combinación de la chipa, del sabor tradicional de la chipa, almidón con abatí y también la mezcla con el manduí. Es muy rico. Bueno, vamos a ir informando. Tenemos que hablar de este caso lamentable. Realmente una señora que fue a España. Estuvo laburando mucho por este país que muchos paraguayos optan por ir a buscar una oportunidad laboral y volvió después de 14 años. ¿Y qué pasó con ella, señora? Bueno, la señora se llama Aurora Escobar. Así como mencionaste, vino de España, llegó junto a sus familiares, trajo dinero para poder, lógicamente, disfrutar. Imagínate tanto tiempo, tanto tiempo que pasó fuera del país para venir a reencontrarse con su familia para que le pase esto. Imagínate, la casa parecía segura. Había un perro por ahí también. Sí. El famoso perro, uno dice, el perro guardián. Pero bueno, aparentemente esto no fue obstáculo para que los delincuentes hicieran de las chicas. Bueno, pues ayer estaba en la casa de mi madre desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche y en ese interín entraron a robar en mi casa. Por suerte no estábamos, porque eso también, todos me dijeron, por suerte que no estábamos, porque también cuando entran te violentan, no haces cosas, entonces eso es lo que pasó. ¿Qué se llevaron de ustedes? Dinero en efectivo y algunas coches. O sea, yo no tengo coches, pero sí, como recién llegué de España, pues tenía un poco de dinero en efectivo. ¿Cuánto exactamente se llevaron de ustedes? Once millones. Bueno, vino y encontró la casa de la pata para arriba. Sí, vine y ya con la sorpresa de que la cerradura estaba violentada y ya los desastres por todos lados. ¿Sientes mucha impotencia? Mucha impotencia, porque vengo a mi país con una ilusión de emprender algo y que de un día para otro te quedo otra vez sin nada y que de querer volver otra vez de donde viniste es un poco triste, sí. ¿Cuánto tiempo está en España o en Europa? Catorce años. Bueno, ¿y en estos catorce años ya sufrió alguna inseguridad así? Nunca, nunca. ¿Y cree usted que manejaban informaciones sobre su movimiento? Y seguramente, porque yo nunca me he ausentado de noche de mi casa, pero ese día como vino mi hermano de Buenos Aires también, pues tardé un poco más. Y entonces pensamos que es un vecino que sabe de mi movimiento, que vive que el coche no está aquí, ya sabe que no estoy o cosas así. No tengo a alguien a quien apuntar en específico. Es un decir. ¿Cuántas personas cree usted que ingresó? Dos, eso sí, los vecinos, el vecino de allá vio a los chicos a pie entrando, porque nos llevaron, hay mucho más cosas de valor también, así como electrodomésticos, ni nada, ni nada, no tengo solo dinero y algunas coches y un anón de mí. Y ahora queremos hablarles acerca de los controles que se vienen dando anticontrabando en todo el territorio nacional. Y compartimos estas imágenes porque los controles se realizan, sobre todas las cosas, en todas las zonas fronterizas. Las patrullas son por agua y también por las costas. Todos estos controles se vienen intensificando en esta región del país y sobre todo en todo el territorio. La Armada Paraguaya y la DNIT también, que están intensificando estos controles en esta época del año. Está poniendo ya a disposición de la lucha contra el contrabando que se suma más a los medios que la Armada Paraguaya están contando con la lucha de este flagelo. Ahora hemos puesto una embarcación australiana que estaba ya también fuera de servicio, que ha costado también bastante recursos importantes a la Armada Paraguaya y que ahora mismo vamos a estar utilizando en la lucha anticontrabando que también va a ser aprovechada también de la joven embarcación en la división nacional de ingresos tributarios. Este solamente es una demostración acá en el departamento central. La lucha es a lo largo y ancho de nuestras fronteras terrestres y gluiales. Estamos intensificando los controles, especialmente en los puestos fronterizos. Y también con el nuevo puente Eros del Chaco, hemos puesto también personales terrestres, tanto en la prefectura y la división nacional de ingresos tributarios, tanto en la cabecera occidental y en la cabecera oriental de los controles. Y ahora vamos a hablar de una situación donde se dan versiones encontradas. Hay una postura asumida por parte de un grupo de profesionales médicos que están a favor y otros que están en contra sobre la suspensión de nuevas carreras de medicina o la habilitación para universidades, teniendo en cuenta los cuestionamientos que se han venido dando en los últimos tiempos al respecto de las habilitaciones de carreras en algunas universidades en particular y sobre las fuertes acusaciones que se dan en algunos puntos. Vamos a escuchar primeramente lo que mencionan desde una de las partes y luego también vamos a dar a conocer y escuchar lo que daban a conocer un poco ayer desde el CONES al respecto de esta determinación de la suspensión que se debe a conocer. Primeramente escuchamos lo que decía el doctor Jorge Rodas al respecto de esta determinación y del conflicto que se viene dando. Porque no pueden ir el CONES con el Ministerio de Salud a verificar campos de práctica, siendo que el Ministerio de Salud cobra por los espacios educativos, por los campos de práctica, y lógicamente ellos buscan beneficio, lógicamente para eso cobran, y entonces no pueden ellos decidir ni evaluar en este momento, ojalá que la Ministra de Salud tome la decisión definitivamente de dejar de cobrarles a los estudiantes. Finalmente, ¿cómo ustedes toman esta enemistad que se da actualmente con el presidente del CONES versus las comunidades científicas? No, no hay ninguna enemistad absolutamente personal, ninguna, solamente que tenemos criterios muy diferentes. Bueno, a él no se le puede pedir ningún criterio porque él no está en el tema, él no tiene antecedente académico. Alguien dijo por ahí, en estos días, es más fácil encontrar el excompañero de Hernán Rivas, que es alumno de Federico, presidente del CONES. Por el solo hecho de conseguir, por lo menos en forma así confusa la resolución, tenemos que felicitarnos todos. Yo creo que hemos conseguido algo importante para el país. Veníamos afirmando en forma ácida estos días de que esta situación académica ya representaba una amenaza sanitaria. Bueno, esto es lo que se presentaba ayer y lo que también va teniendo de repercusión. Hay un sector que apoya esta determinación, apoya esta postura de la suspensión de nuevas carreras y habla justamente de algunas que refieren en zonas de frontera. Incluso, Cintia, algunos referentes decían que hay ciertas universidades que están siendo financiadas incluso por el narcotráfico. Acusaciones muy fuertes. Incluso estarían metidos políticos dentro de la estructura de estas universidades y de ahí un poco las objeciones. Y se dio ayer la respuesta por parte del CONES argumentando de que no es una cuestión que se toma una decisión técnica de una semana, dos semanas o dos meses. Si nos decían, este es un estudio que lo venimos haciendo desde hace 10 años aproximadamente y que ahora le damos un corte. Bien, vamos a cambiar de tema ahora. Vamos hasta la zona de San Antonio, Jorge. ¿Qué pasó, Cintia? Porque queremos compartir este video que tiene que ver con un accidente. Un motociclista que cayó frente a un camión. La pregunta que nos estábamos haciendo porque estábamos observando desde diferentes ángulos sorprende primeramente que vemos a este hombre siendo arrastrado por el camión. Este camión que vemos ahí, el de mayor porte, cómo le arrastra a este hombre por unos metros. Pero, ¿cómo ocurre el accidente? Bueno, vamos a mostrarte el video porque aparentemente el motociclista estaba discutiendo con el conductor de un automóvil. El que estaba yendo de un frente. Exactamente. Estaban, digamos, discutiendo pero luego este cae de repente y cayó frente a un camioncito. Claro. Imagínate lo que pudo haber sido esto. Hablamos de una suerte, de un salvarse de milagros. Milagros, sí. Porque uno presume, ahí justamente se puede observar que el vehículo que está enfrente hace como una maniobra hacia el lado izquierdo. Esto uno puede presumir de que quizás le llega a golpear al conductor de la motocicleta. Sí. Este se cae y al caerse el vehículo que va atrás, que es el del camión, justamente lo arrastra por un buen trecho. Le cerró el paso. Y fue ahí que se dio. Y claro, uno presume que se dio el cierre de paso o esa famosa volanteada, porque no le cierra tampoco el paso. Esa famosa volanteada. A lo mejor yo discutí, y entonces famoso le hace la volanteada, el otro se asusta, se le traba el manubrio, cae, pero sí, hablamos de un hombre que dice, bueno, nada más no ve y mara, eco semana santa, porque se salga. Sinceramente, porque estamos hablando, lo tomamos a veces un poco de focoso, Cintia, pero imagínate un vehículo de este tamaño que va y que te arrastre por un buen lapso, por una buena distancia. Encima lo concurrido, que era precisamente este trayecto, los vehículos que iban, y realmente se salvó. Claro. Como se dice. Uno presume que arrastra la motocicleta, y al arrastrar la motocicleta, la arrastra a él también, pero es fácil presumir. Te pasa por encima de la pierna, fácilmente te rompe todo. Te pasa por encima de la cadera, te rompe todo. O te pasa por otra parte del cuerpo, te mata absolutamente. Así que hablamos de un hombre que se salvó de milagro. Esto en la zona de San Antonio. Bien. De ahí, ¿hacemos un corte? No, no vamos a hacer el corte, por favor. El tema que la AMDE está haciendo cortes. Ah, ya, ya, ya. No vamos al corte. La AMDE sí. La AMDE sí está haciendo cortes. Sí, pero según nos dice, vamos a seguir por mucho tiempo con corte. Según lo que estiman desde la Administración Nacional de Electricidad, que en los últimos tiempos ha venido deteniendo esta gran problemática de los constantes cortes en el suministro de la energía eléctrica y que ha sido una queja generalizada. Vamos a seguir con este mismo problema. Totalmente. Yo te cuento un poco más porque en los próximos 10 años la AMDE deberá invertir unos 6.500 millones de dólares para poder garantizar un óptimo servicio de energía eléctrica en nuestro país. Es lo que menciona. Eso es lo que indicó el presidente de la entidad, el señor Félix Sosa. Él dijo también de que este dinero podría provenir del sector privado mediante la ley 6.977. Por el momento, ¿verdad? Pero este año la AMDE va a invertir un total de 350 millones de dólares, un dinero totalmente insuficiente para poder evitar que se sigan ocurriendo estos cortes de luz. Lo cierto y lo concreto es que con relación al tema el presidente de la AMDE se reunió ya este lunes con un grupo de senadores a quienes intentó justificar un poco estos permanentes cortes de energía eléctrica que se están dando y también las necesidades de inversión que tiene la institución. Por lo menos se quiso justificar ante el gobierno. Vamos a escuchar al ingeniero Félix Sosa que justamente tuvo esta oportunidad de conversar con los referentes del Estado y que justamente fue y dijo Pea a la hora de situación. Ingeniero Félix Sosa, presidente del AMDE. La AMDE es una de las pocas instituciones que tiene bien planificado lo que tiene que realizar por un horizonte de 10 años. La necesidad de inversión en 10 años es de 6.500 millones de dólares de los cuales 1.700 millones de dólares corresponde a la diversificación de la matriz de generación, es decir, corresponde a generación. Para ese efecto se ha aprobado recientemente y reglamentado la ley 69-77 donde posibilita que el sector privado entre a financiar la parte de generación. De los 6.500 millones de dólares 1.700 estaría caro el sector privado a través de la inversión privada en generación. Vamos a mejorar, de hecho vamos a mejorar pero no podemos todavía hablar de una situación como pasó por ejemplo de salir fuera del servicio de una línea de 500 cada vez todavía no vamos a tener el respaldo necesario porque va a empezar ahora con un plazo de ejecución de 24 meses con una inversión de 99 millones de dólares en dos una línea de respaldo en dos años pero lo que nosotros vamos a ir mejorando de acuerdo a la entrada en operación de esta inversión es que vamos a realizar con los 350 millones de dólares. Bueno, esta era la que mencionaba el titular de la ANDE pero el senador Basilio Bachi Núñez también habló al respecto y esto fue lo que nos decía. Primero tenemos que crear una mesa técnica no en la primera reunión decidir decía yo de que no podemos decir externamente que hay problemas de distribución pasan gobiernos 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 y el discurso de problemas de distribución y más y más préstamos hasta deberíamos ver qué se hizo ya con el dinero que se dio en varias otras emergencias y en eso quedamos. Bueno, mucho se puede decir pero lastimosamente lo que nos quedamos es que vamos a tener cortes y problemas para rato. Nos vamos hasta el Alto Paraná Santa Rita un hecho bastante grave un docente que fue denunciado por hecho de abuso sexual que ocurría dentro de una institución educativa tenían horas extendidas el momento del recreo era aprovechado por el docente o por el que estaba justamente aprovechando esta ocasión y lo grave del caso es que al darse la primera denuncia aparecen otras víctimas conocemos los detalles de lo que ocurrió reiteramos en la zona de Santa Rita departamento del Alto Paraná es refiriendo que tras ciertos comportamientos extraños del menor la señora le consultó acerca de que le estaba ocurriendo porque no quería irse al colegio y tenía unas cuestiones que le estaban llamando la atención a la madre y el niño finalmente contó lo que le estaba ocurriendo específicamente refirió que había sido abusado por parte de su profesor el niño asiste a una institución educativa en la modalidad de doble escolaridad y supuestamente al momento del descanso del mediodía luego del almuerzo se producía en la interna ocasión tomaron conocimiento otros padres se acercaron a la comisaría y también formularon denuncia en contra de estas personas teniendo en cuenta que también sus hijos presentaban comportamientos raros extraños desde este año y bueno se les llamaron la atención y una vez que esto salió a la luz ellos empezaron a indagar y fue que de esa manera también acudieron a la comisaría local y bueno ya también la fiscalía tomó intervención y estamos abocados a la investigación de esos casos lamentable lo ocurrido esto en la zona de Santa Rita de apartamento del Alto Paraná un primer caso y luego ya surge otra denuncia de ahí nos vamos hasta la zona de Pedro Juan Caballero exactamente porque cayó un pez gordo o por lo menos eso es lo que dicen los intervinientes con relación a la detención de este hombre que fue capturado por los antinarcóticos en esa zona Pedro Juan Caballero se trata de Samuel Alburquerque de Oliveira quien además estaría vinculado a otros casos incluso de sicariato en el Brasil súper grave lo que los indican precisamente a este hombre que reiteramos fue detenido en la zona de Pedro Juan Caballero bueno situación que se viene dando en la zona de Pedro Juan Caballero la denominación de la caída un pez gordo de ahí nos vamos a una situación que yo creo que a nadie le va a gustar lastimosamente a todos nos afecta y tiene que ver con el Instituto de Previsión Social que nos dice lastimosamente hablamos de falta de medicamento desabastecimiento en el Instituto de Previsión Social en las farmacias del IPS nuevamente faltan los medicamentos para quienes los diabéticos para los enfermos crónicos los enfermos oncológicos mientras que en sumos se necesitan jeringas y otros utensilios para la internación de pacientes justamente una situación que se repite y se repite y se repite y uno dice bueno pero y todos los días todos los meses miles de millones de guaraníes millones de dólares se están descontando de las empresas muy cojo pago me hago mi plata Cintia pero para eso no hay una respuesta no exactamente y siempre nos estamos preguntando pero tenemos la respuesta que dio el gerente de salud con respecto a esto el doctor Carlos Morín y esto fue lo que nos decía hoy en día tenemos déficit de medicamentos dentro del VAEMECUM del Instituto de Previsión Social en total tenemos 182 ítems con stock cero en parque sanitario eso no significa que en las farmacias no puedan haber algunos restos y estamos haciendo los intercambios interfarmacias para tratar de ir paliando esa necesidad entonces entre esa cantidad de medicamentos que tenemos con stock cero en parque están medicamentos de alta rotación que estamos trabajando también en conjunto en el Ministerio de Salud solicitando algunos que son de extrema necesidad y de esa manera poder cumplir con los asegurados del IPS y esto doctor ¿a qué se debe? y esto es debido a múltiples factores si bien nosotros tenemos ahora fue aprobado por el Consejo dos licitaciones grandes en donde vamos a adquirir insumos y medicamentos que van a llenar un 80% del VAEMECUM la disponibilidad presupuestaria todavía no estamos alcanzando o sea que debemos cubrir la cantidad de la licitación en su totalidad para poder hacer la firma de los contratos correspondientes bueno tenemos que hablar también de la misma situación y qué hacen los asegurados cuál es la opción que tienen los asegurados también justamente el mismo profesional médico hace referencia el doctor Carlos Marino también se refería al respecto hoy en día estamos desequilibrados sale más de lo que entra entonces solamente estamos pagando deudas y no nos sobra o nos sobra muy poco para adquirir nuevamente medicamentos eso cómo se traduce hoy en día los asegurados uno va a los servicios tiene que comprar los insumos de medicamentos y tiene que comprar algunos tienen que comprar y esa es la queja que ustedes reciben en forma continua los miembros de la prensa nos llaman nosotros que somos la gerencia de salud a contarnos las denuncias de los asegurados con respecto a la falta de medicamentos cosa que es real y nosotros tenemos que buscar la estrategia para subsanar eso y tenemos que dar la explicación correspondiente de por qué está faltando y la solución nosotros ya no podemos hacer soluciones parches no podemos más decir oculpar a otras administraciones nosotros tenemos que agarrar y tomar ya una vez por todas el barco y tratar de hacerlo funcionar y en eso estamos todas las gerencias del IPS bien ahora vamos a otro tema nos vamos hasta la zona del Alto Paraná en Ciudad del Este porque ahí hay una mujer que es indicada de ser una empleada infiel ¿por qué? porque aparentemente se robó una cantidad muy importante de dinero en efectivo 50 mil dólares y esto lo sustrajo de una vivienda la vivienda de su patrona que está ubicada en el barrio Boquerón de Ciudad del Este ¿qué hizo con esa plata? ¿qué hizo? vamos a ver quiero que me disculpen lo que hice y yo ya me entregué todo otra vez lo que le añade ¿qué sentiste en ese momento? de arreglación agarrar la plata y ¿qué te entró en la cabeza cuando me agarraste y agarraste? y eso no sé cinco años y se le votaba con ellos como la familia ya era señora señora supuestamente no es la primera vez que se pierden plata de ellos así dicen ¿y vos era con ellos? no yo la primera vez lo que entré y después como que le dice que le falta la plata entonces ya o sea vos una vez llevaste todos los dólares no esos 50 mil dólares llevaste juntos ese yo llevé así ¿cómo? y de a poco nomás estaba llevando ¿cuánto llevaste la primera vez? un paquete 10 mil dólares no llegaste a contar no y después ¿cuántas veces en total llevaste? tres veces no llevé ¿y dónde ella tenía guardada esa plata? buena muy de confianza señora ¿y qué sentís ahora después de todo esto que se da porque la confianza la naste pero ahora defraudaste el producto y si y como te dije vergüenza no constituimos hasta la vivienda a pedido de la víctima la denunciante que fue víctima de parte de hurto domiciliario y presumiblemente de parte de su empleado según la manifestación de la víctima ya venía realizando algunos hurtos pequeños pero esta vez se apoderó de una suma grande esta persona habían adquirido los dos rodados y en el día de la fecha en horas de la mañana estaban con la devolución la víctima manifiesta 50 mil dólares que fue hurtado en estos tiempos manifestación de la víctima hace aproximadamente más de 5 años y que conoce todo lo que es cuestiones familiares y administra toda su vivienda de la víctima Así como ese camioncito, muchos ya están tomando rumbo a diferentes partes del país para esta Semana Santa, ¿verdad? Rumbo al mediodía con C9N País también y saludamos a toda nuestra teleaudiencia, lo que están llegando de diferentes puntos justamente para poder pasar estos días con la familia. Ya operativo viaje, se está dando un movimiento regular aquí desde la ciudad de Encarnación, por ejemplo, se está dando también el ingreso de lo que llegan desde la República Argentina, se va dando un aumento en el movimiento desde la terminal de Únibos, desde la ciudad de Encarnación y esto en la mayoría para lo que es el interior por la ruta número 8, que van hacia la zona de San Pedro, Cazapá y por supuesto hacia la ruta número 6 o P-06 que corresponde a un trayecto bastante importante también de gente que viene desde la República Argentina. Pero antes también tienen que hacer las compras para lo que es tradicional en la Semana Santa, todos esos alimentos que se preparan, tanto la chipa como los demás alimentos que se preparan y nosotros queremos saber cómo se encuentran los precios para los preparos de la chipa y demás. Hay aumentos en algunos de los productos y otros se mantienen e incluso hay algunas bajas en algunos productos. Pero, presentamos. Lo tradicional, digamos, el paraguayo opta por el tradicional almidón, harina de maíz, grasa de cerdo, queso, anís, esos son los que más se está llevando hasta el momento. ¿Qué precio tiene? El almidón se mantiene 6.000 guaraní al kilo. Yo creo que el producto básico, más esencial para la chipa es el almidón, el que más rinde también. Y tenemos 6.000 guaraní al kilo. Yo creería que con un kilo de almidón estaríamos por más de una docena de chipa, por un kilo de almidón. Almidón, después el huevo, la docena. El huevo se está vendiendo 14.000 la docena, Cortés, y 14.000, ese yo creo que pasa por la demanda porque no tenemos mucho producto. Como estamos viendo también que lado argentino también hay mucho escasez y está subiendo mucho la mercadería también. ¿Es huevo casero o huevo importado? No, huevo de granja. Nosotros vendemos nuestra propia granja, pero por ahí todo lo que es producción nacional de granja, por ahí está 14.000 la docena. Algunos están ofertando 33.000 el maple. Y por ahí ronda. ¿Harina de maíz, cuánto se alquilo? Harina de maíz cocinado, nosotros vendemos 7.000 guaraní al kilo, Cortés, y el que es bueno, el de maíz blanco nuevo ya de este año de hoy. ¿El queso, cuánto se alquilo? Queso paraguay está entre 34, 35, como usted sabrá que son negocio independiente, algunos ofertan un poquitito más, algunos un poquitito menos, ¿verdad? Que hasta 33 se consigue el queso. ¿Y la grasa, la grasa de cerdo? Grasa de cerdo 20.000 guaraní al kilo, 22, porque el tocino también está caro. Viste que el tocino tiene el valor del precio del tocino entre 12.000, hasta 14.000 el kilo, entonces medio kilo te sale un kilo de tocino. ¿Para esta semana ustedes van a estar trabajando hasta qué día? Hasta el jueves, a la tarde vamos a estar nosotros, ya creo que agostando es todo, y las 3, las 4 de la tarde. Bueno, la gente viene, aprovecha, lleva un poco de carne, vemos que hay pollo casero, semicasero, están los pollos grandes, esto también se está llevando mucho para complementar la parrilla. ¿Qué precio están teniendo? Así mismo, Cortés, de todo, el mercado municipal tiene de todo, tiene la parte de gallina casera, ¿verdad? Está entre 30.000 guaraní por unidad, y tenemos el gigante, que es el doble propósito, que se cría también para huevo y carne, 45.000 guaraní, pero de 3 kilos y medio, 4 tienes. Estamos bien, gracias a Dios, hay mucha influencia de gente, ¿verdad? Que está viniendo a comprar. ¿El precio se mantiene en comparación del año pasado a este año? Hay varias cosas que se mantienen y otros que subieron. ¿Qué, por ejemplo, se mantiene en precio y qué aumentaron? Evidentemente, lo que nos dicen es que el huevo sí aumentó, ¿verdad? Sí, bastante, el huevo sí, subió bastante, y también el queso, el queso, hay poca producción de queso, parece. ¿El queso de ustedes dónde consiguen? ¿De aquí, de Encarnación o de algún otro distrito cercano? De otro distrito, vienen de Pilar también, viene de Alborada, viene de San Pedro, diferentes lugares. Vemos que tiene almidón, que es el refinado, y el almidón, que es tipo casero. ¿Cuál es la diferencia en el precio? Sí, tiene precio, tiene precio. Este, por ejemplo, son de Yegro, viene, estos están a 10.000 guaraní el kilo, sí, el granulado. ¿Y el otro, el que es el tradicional, el que se vende mucho el refinado? Sí, están a 6.000 guaraní el kilo, sí. La parte de los cárnicos, hablamos de carne de cerdo, ¿qué precio están teniendo? ¿Hay aumento de precio o no tanto? Subió también un poquitito, subió, sí. ¿Pero cuáles son los cortes que más se están llevando para la temporada, por decir así? Generalmente la costilla, ¿verdad? Pero queremos vender de todo, y gracias a vendemos de todo. 23.000 guaraní, yo tengo el precio de cuarto, paleta y chuleta. Costilla, 28.000. También vamos a tener carne de oveja, por si la gente le interesa y quiera venir a ver. Ahora justamente... ¿Qué día? ¿A partir de qué día? Y ahora ya se fue a buscar, ya se fue a ver, no. Y también lechones. La parte de productos, vemos que la parte de cárnicos, hay mucha venta, y ustedes también están trabajando con ya los derivados, o sea, que la preparación de embutidos, chorizos y demás. Sí, sí, exactamente. Nosotros preparamos nuestros propios embutidos, preparamos chorizo toscano y butifarra, y también chorizo picante. ¿Todo a base de carne de cerdo, o también hay otras variedades? No, nosotros especialmente, todo a base de carne de cerdo. Bueno, el día de hoy, arrancamos la semana, la Semana Santa, ¿hasta qué día van a estar atendiendo ustedes? Nosotros vamos a estar hasta el día jueves, el jueves hasta seguramente, que hasta la 1 o la 2 de la tarde. Ese horario ya nos retiramos y volvemos el sábado. ¿Ustedes van a estar teniendo un especial de la parte de carne, solamente de cerdo también? Sí, solamente de cerdo. Nosotros exclusivamente de cerdo, tenemos todo lo que sea embutido, tenemos muslo, milanesa de pollo, fiambres, morcilla, morcilla común, morcilla picante. Reporte completito, completito, y bueno, se da el incremento como siempre, un poco más del queso y sobre todo del huevo. Así mismo, por la escasez de esta época del año. Vamos hasta ahí, está en Ramada, queremos compartir a través de estas imágenes lo que ocurrió, un intento de asalto ahí, justamente se observa cuando llega este hombre, es un empresario, e inmediatamente llegan detrás estas personas que descienden del vehículo e ingresan hasta el hogar de la misma, la vivienda de esta persona, y bueno, hablamos de una situación que ocurrió en la zona de Itán, Ramada. Bueno, esto fue un intento de asalto, ya posteriormente se dio una persecución y la detención de este hombre, porque ocurrió en horas de la madrugada. El hombre que fue primeramente tomado de rehén en esa jurisdicción de la comisaría séptima y luego ya, tras la intervención de la policía, tres sospechosos fueron detenidos con respecto a este intento de asalto. Ahí se puede ver justamente el vehículo, son cuatro, tres de ellos fueron detenidos y tenemos una nota al respecto de lo que ocurrió, reiteramos, en esta zona de Itán, Ramada. Y en Itán, Ramada, tenemos lo que justamente nos manifestaban los oficiales y inspectores. Tres aprendidos tenemos, estaban en la comisaría tres, y hay armas que se están captando y hay armas también del lugar donde corrieron. Dos se bajaron y dos se les ha prendido acá, uno se les ha agarrado otra, tres aprendidos tenemos. ¿En cuanto al Toyota Beach, iba punteando, les iba siguiendo, iba aparte? La intención que, según los investigadores, el plata lo que le pidió en el lugar, en jurisdicción de la séptima, en el lugar donde llegó para la inmobiliaria, ahí le abordaron y le pidieron dinero y le dijo el señor que no tenía plata. Entonces, ya a Anderoy le dijo uno de los aprendidos. Y se les trajo la jurisdicción hacia su casa y ahí, de ahí empezó la persecución. El sobrino alerta a la policía. Entonces, empezó una persecución y no pudieron llegar en su domicilio. Ya fue apretado por la policía y acá en la jurisdicción de la estrés se les ha prendido el estrés. Entonces, está la camioneta de la víctima, el señor se fue al hospital para ser diagnosticado y atendido. ¿El sobrino llegó a bajarse entonces del vehículo? Llegó a bajarse del vehículo. Al descender el propietario, la víctima, esta persona lo toman, lo ingresan dentro de la inmobiliaria, empiezan a rebuscarse dentro de la oficina e interrían que también maniatan al serial sereno o guardia de seguridad de la empresa. Al no conseguir su objetivo, salen, abordan la camioneta de la víctima y se dan a la fuga del lugar. En el interior de la inmobiliaria se encontraba el nieto. Él llama a la policía, llega personal interviniente de la Comisaría Séptima Metropolitana. El nieto ve a través de su teléfono celular, tenía la aplicación del circuito cerrado de las casas del abuelo. Y ahí ve que ingresa nuevamente la camioneta de su abuelo, motivo por el cual dan alerta a las unidades cercanas. Se solicita apoyo y cuando estaba por llegar a la residencia de su abuelo, sale nuevamente la camioneta y empieza una persecución. A kilómetros de ahí, ya jurisdicción la Comisaría 13, el vehículo con desperfecto mecánico agarra la cuneta, para el vehículo, desciende uno de los autores rápidamente y se da la fuga. En el lugar, son aprendidos tres personas que serían las personas que habían tomado como rehén a la víctima. Bueno, a través de las imágenes se puede tener justamente la secuencia de cómo ocurrió el hecho de cómo estaba llegando este hombre hasta esta residencia y cómo llegaron estos delincuentes también y lo que se fue dando en cuanto a la situación hasta el momento en que llegaron hasta el lugar donde fueron aprendidos. Los tres de ellos, ¿qué manifestaron? Escuchamos lo que justamente uno de estos delincuentes mencionó sobre el caso de este intento de asalto, persecución y detención. Y busqué mucho blanca y nadie, al contrario, me cerraron todas las puertas. Inclusive hablé con un pastor que era allá de Tacumbú, Ignacio Chamorro, y él me dijo que me iba a ver jamás hasta hoy día. Le supliqué, blanca, le supliqué. ¿Y querías salir de este mundo? Yo no quería más de este mundo, pero tengo una señora enferma que tiene un cáncer en la cabeza, en la hipófisis, en la silla turca, le llaman los autores. Y ahora el lado derecho está perdiendo y tiene metástasis, le está saliendo en la panza. Es como una hernia y se aplica medicamentos poderosos. La morfina se aplica de 8 a 10 morfinas por día para aguantar el dolor. Yo tengo un pequeño negocio en mi casa, un kiosco, ¿verdad? Y tengo una pieza que alquilo, no me alcanza, no me alcanza porque los médicos... Yo gasto más o menos 150 o 200 mil por día por los médicos de mi señora. ¿Y no tiene seguro? No, no tiene. No, el seguro no te aceptan porque ella ya tiene edad y no acepta. Si tienes cierta edad, ellos ya no te aceptan. Y el ser ex convicto y tener más de 60 años no ayuda para llevar una vida. Ayuda, yo quería salir por eso. ¿Tener un trabajo para que tu señora tenga ayuda? Digno, digno, digno. Uh, claro, claro. Toqué, como le digo, toqué muchas puertas. Y siempre me dicen, famosos, te voy a avisar, déjame tu número, ya te voy a ver ahora, no te voy a preocupar. Bien, estamos hablando C9N País. Les saluda al querido Jorge Esteche, que ya está del otro lado con toda la novedad informativa en deportes. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, mi querido Jorge Cortés y de Jorge a Jorge, la tema de Adena de Tocayo, Tocayo, Beñamechú, el Llegreños, ¿eh? Llegreños, Jorge Cortés. Y vos sabés que la otra vez... Vaigo de Tocayo. ...hice ese trayecto de la ruta 8, ¿verdad? Y llegué en una despensa ahí en Llegro. Sí. Creo que antes o después de Llegro. Ahí mandó a Andrés de Bueblo, ¿viste? Cortés y Apeguagina, ¿eh? Y mandó a Porágui y Poráguina. No, ¿eh? No, dice, a Andrés de Utaja la licorja más. Ve que no te gustan más la licorja. Es decir, licor, ¿ve que Opeguagina eso? Bueno, mi querido Jorge, hoy tenemos muchas novedades. Así mismo, George. Por supuesto que tenemos novedades con respecto a los clubes, porque arranca una fecha más del campeonato el día de mañana. Miercoles, Santos, Yehugata. Apey, Yehugata, Sábado, Santo. Apey, Yehugata, Domingo de Pascua. De partido Apey, Apey, Yehugata, así que vamos a estar ahondando... No hay como baila, descanso y nada. No, 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 mi Open Saco, Opeguina, todo el fin de semana, colega, cuera. O, uh, maravilla, que venga sábado porque el partido llegue más. Así que vamos a estar debatiendo con los compañeros aquí esto y mucho más, mi querido. Vamos a hacer transmisión con sabor a Chiba, George. Apey, 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 Amezo. Bueno, un gran abrazo, éxitos y un saludo al equipo. Dale, muchas gracias, gracias, Jorge y Cortés. Sí, señores, ya viene Pablo Coronel. Edwin va a llegar dentro de contados minutos, pero ya estamos. Que el resto le plantea. ¡Hazla en Catatía!